Era como las flores de mayo La más bonita de mi pueblo diría yo Pero con el pasar de los años Como una diosa de niña mujer pasó Y llovieron los enamorados Porque era muy bella y era muy linda Algunos muy bien insencionados Otros con engaños y mentiras Y le causaron una pena Más otra pena Y aquella muñequita buena Vio como su sueño dorado En dolor se le convirtió Y en el cielo lloró una estrella Tal vez por ella Al ver como mi linda reina Su infantil castillo de arena Muy pronto se le derrumbó Y así llorando le encontré yo Y aquí en mi pecho lloró y lloró No quiso creerme que era mi amor Y yo si la quiero Y yo si la amo con toda mi alma Y yo si la quiero Y yo si la amo con toda mi alma Gina, Karen y Oti Rodríguez Los hijos del compadre Carlos Janel Carolina y Laura Vanessa Oliva Las hijas de Javier Hoy no quiere tener ilusiones Aquella pena el corazón le destrozó No cree en las palabras de los hombres Aunque no quiera el alma se le endureció San José de Urej por Dios te ruego Tú que eres patrono de su tierra Dile que yo soy un hombre bueno Que hasta la vida daría por ella Dile que guardo aquí en mi pecho Un sentimiento Que hará que es un sueño dorado Y aquel galán que ya ha llorado Se le convierte en realidad Que la vida no ha terminado Que aquí está un hombre Que quiere acariciar sus labios Y devolverle la sonrisa La dicha y la felicidad Que se enamore como estoy yo Que que el pasado ya se acabó Que me ame mucho pa' darle amor Que yo sí la quiero Que yo sí la amo Con toda mi alma Que yo sí la quiero Que yo sí la amo Con toda mi alma Para fiel cruz En la isla bonita ¡Aluya! A la isla bonita Para fiel cruz Y la felicidad